¿Qué son las impresiones de este primer ámbito reportado por los muchachos? De agradar y de demostrar que también tienen capacidad, calidad y quedarse, eso es lo importante, como se los digo, esta es una oportunidad para ustedes, tienen que mostrarse, tienen que enseñar las cualidades que tienen, porque uno nunca sabe, es decir, al final el camino es largo y necesitamos de todos y sobre todo jugadores que a veces no tienen la esperanza de ser llamados, pero pues hoy me quedé gratamente sorprendido con las condiciones de muchos de estos muchachos y muchos de ellos que no estaban en la nómina inicial y me dejan gratamente sorprendido, adelante Carlos. ¿En qué condiciones llegan el profesor? Bueno, no llegan, lo platicábamos con el profesor Guerra, no llegan al 100% físicamente porque ya tiene más o menos 15 días que terminó el torneo aproximadamente y no están, pero no están tampoco tan bajo, o sea, yo siento que vamos a poder ayudarlos para que el sábado que juguemos puedan sentirse físicamente para soportar el esfuerzo. Usted quería la base del campeón nacional, profe, pero ¿cómo ve las características de este grupo de jugadores que van a enfrentar a Honduras? Bien, muy bien, claro, muy bien, les decía ahorita, con mucha disposición, chicos como Mira, como Edwin, que me sorprende la calidad que tienen, es decir, a pesar de Edwin ser un chico menudito, tiene mucha habilidad, es fuerte, tiene mucho fútbol y en general el grupo me agradó bastante. Profe, dada la cercanía también del juego, ¿qué está enfocado el trabajo al momento? Es un, como se los dije a los muchachos, ponerse la camiseta de la selecta es una gran responsabilidad, independientemente se haya entrenado o no se haya entrenado, entonces necesitamos aprovechar el tiempo que es muy reducido para plasmar una idea de lo que queremos, que sepan los muchachos que tengan una, digamos, una guía y una referencia de cómo vamos a jugar, cómo nos vamos a parar, en dónde vamos a empezar a presionar, etcétera, etcétera, para que no se juegue a ciegas, sino ya una idea clara a lo que vamos a jugar y buscando tener un buen resultado. Y debido al corto tiempo que hay, profesor, ¿van a tener la posibilidad de analizar al rival en torno a Honduras, que viene de perder frente a Corea del Sur, allá? Pues, estamos por tener el video para poder ver el partido y, lógicamente, que los muchachos, que son los protagonistas, tengan referencias de los jugadores a los que se van a enfrentar. Profesor, ¿qué idea buscará complementar con los muchachos en ese corto tiempo y que buscará también que se vea bien los muchachos en la cancha en el partido? Claro, ojalá, esa es la intención, esa es la confianza que creo que podemos lograr. Primero, que sea un equipo ordenado, son muchachos profesionales, tratar de respetar sus posiciones que conocen normalmente y donde juegan en sus equipos, para que no haya, digamos, descontrol y confusión para ellos. Entonces, tratar de hacer las cosas más prácticas, no hay mucho tiempo y que esto nos permita que esa idea práctica nos pueda generar orden, consistencia dentro del campo. ¿Por qué de las ausencias, profesor, de Dustin y de Fray? Bueno, yo sé que Dustin está en Estados Unidos, no pudo venir, allá nos vamos a esperar, nos vamos a reunir con Burgos también y, lógicamente, se sumarán el día que lleguemos a Estados Unidos. ¿Será un 4-4-2, profe, o un 4-1? Puede ser un 4-1-4-1, es decir, para poblar un poco más. Nosotros solamente tenemos un delantero natural, que es Díaz, aunque Pineda tiene características de delantero. Entonces, quizá no podamos gastar los dos jugadores de entrada y poblar un poquito más el medio campo y solamente dejar quizá Díaz en punta. Gracias. 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 Gracias.